Un total para la Secretaría de Salud de 8.809 personas que serán vacunadas en esta primera fase, en dos etapas, llegará a la Secretaría de Salud un total de 16.000 dosis que se repartirán entre todo el sector salud, que incluye el INSS, el ISTE, Cierreña, Marina, Pemex y la Secretaría de Salud. Las etapas de vacunación, como ya sabrán en las conferencias anteriores, han sido cambiante, han sido diferentes. En este momento hay solo una modificación a lo que ya sabíamos. La primera etapa es el personal de salud. La segunda etapa originalmente era de 70 años y más. Nos acaban de hacer esa modificación en grades mayores de 60. La tercera etapa es de 50 a 59. La quinta etapa es de 40 a 49. Y la quinta etapa, toda aquella población que tenga menos de 40 y más de 16 años. Existen algunas contraindicaciones para la vacuna, que son mínimas. No se van a vacunar hasta este momento a los menores de 16 años ni a las mujeres.